La nueva Directiva de Eficiencia Energética de la Unión Europea se ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea este 20 de septiembre, y en el texto se recoge que los países tendrán un plazo de dos años para transponer esta directiva. Este texto recoge que las calderas de gas se deben eliminar y ser sustituidas por bombas de calor. El objetivo es que en 2030 se produzca un ahorro del 11,7% de la energía final y primaria respecto al escenario de referencia 2020. Tal y como recoge el español, para cada país se fija la obligación nacional de un ahorro anual acumulativo de energía final del 0,8% para los dos años que han pasado entre 2021 y 2023. En los próximos dos años, de 2024 a 2026, será del 1,3% y los siguientes, 2026 a 2028, del 1,5%. Finalmente, se subirá al 1,9% entre 2028 y 2030. De esta manera, en nuevas viviendas se prohibirá la instalación de calderas de gas a partir de enero de 2026, pero habrá excepciones para algunas industrias intensivas hasta el 31 de diciembre de 2030. ¿Y cuál es la alternativa? La bomba de calor. En los sistemas de calefacción por bomba de calor, el sistema capta la energía del exterior y la transmite al sistema de calefacción interior. El consumo de electricidad se reduce ya que se concentra solo en la activación del compresor y los accesorios.